¿Cómo pensamos el cambio? Creo que cuando pensamos el cambio, tenemos que pensar en esos elementos constitutivos de la escuela. Cómo pensamos los tiempos, los espacios, el lugar del estudiante, el lugar del docente, cómo pensamos la enseñanza, cómo pensamos el aprendizaje. Creo que eso nos implica animarnos a pensar una escuela distinta, animarnos a revisitar nuestras creencias sobre qué es la escuela y desde ahí empezar a caminar espacios donde generemos otras oportunidades de aprender y de enseñar. Yo creo que más que una escuela del futuro, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones vinculadas con qué es una educación de calidad y desde ese lugar pensar políticas inclusivas, políticas de equidad y no olvidarnos que hay muchísimos chicos, muchísimas chicas que hoy no están en la escuela y que tienen además, en el caso que estén, altas tasas de repitencia, altas tasas de deserción. Entonces la primera cuestión que me parece importante es pensar a nivel de qué necesita América Latina, qué necesita Argentina en función de los problemas educativos complejos que tenemos que resolver. A ver, significa profundamente revisar la escuela que tenemos hoy, recuperar todo lo que la escuela que tenemos hoy hace bien, que es mucho, todo lo que la escuela significa como un espacio de transmisión y de formación, que es mucho y que es muy importante, pero también significa mirar hacia adelante y darnos cuenta que lo que se requiere para el futuro cambiante, vertiginoso, incierto, que encaramos, que vivimos hoy de hecho y que no están, el futuro ese ya está presente, la escuela tiene que asumir un reto importante que es repensarse a sí misma, revisar las formas en las que educa, revisar su formato más, si se quiere, más primario en el sentido de cómo está configurada la experiencia escolar y despertar deseos, volver a despertar el deseo de los alumnos y de los maestros y de toda la comunidad de estar ahí para aprender. Imagino un rediseño que tiene en cuenta la complejidad de la sociedad en la que estamos viviendo, que es capaz de dialogar con entidades, con instituciones, con empresas, con espacios que normalmente no se consideran como interlocutores. Entonces, aprovechar, bueno, sanar un poco el problema de los últimos años de la escuela del siglo XX, o sea, tener un modelo único que no tiene en cuenta los recursos que puede encontrar fuera. A veces pensamos que un entorno artístico, disorganizado, informal, puede ser una cosa que no sirve a la educación, mientras que probablemente es el entorno donde se pueden probar, intentar experimentar, aprender cosas que en un entorno más reglado es imposible. Entonces, aprovechando todo esto, ir a buscar fuera de la escuela lo que necesitamos, podemos diseñar soluciones multinivel y con objetivos diferentes reintegrados. Yo creo que no sabemos cómo va a ser el futuro, entonces implica pensar esto, horizontes inciertos, expulsiones que probablemente sean más fuertes, mayores desigualdades, y ahí nuestra preocupación es la inclusión, cómo abrazamos la diversidad, cómo hacemos para que la gente se forme con un pensamiento aún más crítico, de manera que en cualquier escenario, lo que sea que el futuro signifique, puede estar incluido o incluida. Evidentemente hay un nuevo formato institucional necesario por la sociedad en general, no solamente los docentes son quienes están replanteando esto, los alumnos, los padres, toda la sociedad está pidiendo un cambio en la institución escolar. Nuestro aporte desde Fundación Santillana y con este foro es precisamente pensar y tratar de buscar líneas de acción sobre ese cambio educativo, sobre ese cambio escolar. Creo que el desafío más grande que tiene la educación, sobre todo, bueno, en mi provincia en particular, pero en nuestro país en general, es garantizar el nivel secundario y que sea una escuela además significativa para los chicos y las chicas, los jóvenes de nuestro país. Hablamos fundamentalmente de plantear el cambio con respecto a una serie de parámetros habituales o tradicionales en la escuela, como puede ser el tiempo, como puede ser el espacio, como puede ser el contenido curricular, como puede ser la relación entre estudiantes y docentes, como puede ser la relación con las familias, por ejemplo. Al final, rediseñar la escuela significa plantear de una forma holística qué es lo que implica la escuela, cuáles son los parámetros que han conformado la escuela que tenemos hoy y a partir de ahí ir tocando cada uno de esos parámetros. Significa poder imaginar una escuela posible, digamos, más allá de los condicionamientos actuales del modelo, sino hay como que poder imaginar qué experiencia escolar nosotros soñamos para nuestros alumnos y desde ahí ver las posibilidades de reorganización de la matriz del cambio. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es visualizar esa escuela que queremos y retomando el documento de Lila, como estas migraciones mentales de poder estar en el futuro y en el presente, imaginarla y poder transformarla mientras la escuela sigue siendo, porque de hecho lo estamos haciendo como una escuela de movimiento. Y sabemos que hay varias dimensiones en las que tiene que cambiar la escuela, no solo en términos de contenidos, que a veces efectivamente es necesario revisar, jerarquizar cuáles son esos contenidos relevantes que la escuela secundaria tiene que transmitir, entre ellos la alfabetización digital, la alfabetización científica, que en este modelo tradicional fragmentado de ofrecer el conocimiento a los adolescentes va perdiendo sentido para ellos abordar ese conjunto de conocimientos de una sola forma. Sabemos también que la gestión de las escuelas tiene que cambiar, que la gestión institucional y la gestión pedagógica tiene que también estar atravesada por estas nuevas formas de trabajar, de organizar el trabajo de los docentes en la escuela. Cuando pensamos en la escuela del futuro, indudablemente hay que ver más allá, ver qué tecnologías van a estar presentes, tanto en lo laboral como en el aprendizaje, pero sin olvidar lo que es actual del estudiante. Muchas veces estamos preocupados por el futuro y estamos preocupados por un montón de asignaturas y contenidos sin tener en cuenta que tenemos que pensar en la actualidad del estudiante. ¿Cuál es la cultura digital en la cual está inmerso y que la escuela está siendo olvido de las mismas?